intento número 2 ahora creo que sí estamos en frankfurt alemania así que primer vuelo exitoso si no saben de lo que estamos hablando en el último vídeo nos cancelaron el vuelo perdimos la escala nos mandaron a casa perdimos el hotel todo así que para ver todo lo que pasó miren el último vídeo pero ahora parece que está yendo bien el avión ya está acá gigante el avión dice el avión de la utanza de dos pisos nosotros ya hemos volado con ese avión no sé si te acordás si hemos sido a buenos aires son aviones con mucha capacidad en la camarita parecen chiquitos pero tenerlos enfrente que para un poco ese es más grande todavía visto mira hoy va a salir todo bien si dios quiere vamos a arrancar tenemos 17 15 horas en total ahora 10 más y ahí obviamente voy a tener que ir hasta el hotel donde nos han cobrado sin haber estado y cancelado a ver si nos reciben y si puedo negociar algo así que voy a la suerte si no ni sé dónde vamos a dormir así que a embarcar y y dormir y después conseguimos lisana después de muchas horas de esperar de días de cancelaciones y de problemas de la relación ahora vamos que comience el juego juego de amor ándale bueno ahí estamos instalados ya en un ratito arrancamos este vuelo vino con frazada es importante y almohada pantalla ahí tenemos la tele a ver si pusieron películas o no 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 funca así que en unas horitas nos vemos en un lugar muy muy especial para esta audiencia para todo nuestro seguidor que será por venir poco poco como te sentís pisando por primera vez el suelo de este país no le dijimos de la gente donde estábamos pobre miami 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 pero le dicen miami si más conocido como miami bueno vamos a hacer la inmigración y ahí ya tenemos que averiguar 100 cosas porque no sabemos cómo la cosa funciona lo que sí siento que hace un calor terrible y yo estoy con la ropa de invierno de estonia y qué vergüenza vamos para allá bueno acabando de pasar la inmigración demoró como no mucho más había como 500 personas más o menos siempre me hacen las preguntas a mí alisana nunca le preguntan nada no le piden marcar los dedos nada a mí me preguntaron algunas cosas y yo siempre les digo la verdad y le digo soy youtuber tengo un canal de youtube hay normalmente el oficial hasta lo abre en la computadora a veces y a veces no y cuando les digo eso es bueno muy bien bienvenido no nos pidieron pasaje de vuelta ni tampoco seguro no nos pidieron absolutamente nada así que ahora vamos a correr para el hotel derechito no va yo leí en internet que hay un tren que es gratis y hay transporte público hay buen transporte público en miami que no hace falta pagar los 50 euros del uber pésame mucho lo hiciste se lo puse lizana de bienvenida mío el mover chup allá recto si seguimos los carteles vamos a llegar yo creo todo está en inglés disponible acá los carteles a mi amor acá hay un cajero me ajustó necesitamos tengo que sacar porque acá todos los hoteles te piden una garantía de depósito por si rompes algo si no rompes nada te lo devuelvo como se llama me amos mío mover o puedes creer lizana que es gratis y eso es la primera cosa que ya me sorprende de miami que haya un transporte público gratuito sabiendo que dicen que siempre que en eeuu tiene que pagar por todo no que todo es privado que se yo te juro por dios mi amor que ésta no me la esperaba la próxima el próximo que para un autobús me pareció genial todos los anuncios en español a los pasamendros y los carritos de esta parte usted es gente que están con nosotros en este vídeo están igual de perdido o no porque debe haber gente conoce como nosotros porque nosotros literal llegamos sin saber nada este pero este vídeo estamos más perdidos todavía así que va a ser la reacción más genuina que van a poder ver de material y sana es conociendo un lugar y eso es taxi lizana que no ve las películas porque siempre en los vuelos mi pelo se pone con grasa pero porque se seca el pelo a mí se me tapa la nariz o porque duermo 10 horas por favor no olvide sus pertenencias y tenga cuidado al salir pero acá hablan más en español que en inglés metrobús ahí está derecho muy buenas señalizaciones que es fácil encontrarse las cosas que se viste que la ciudad es toda rosada igual que la camiseta de fútbol del miami donde juega messi que también es rosa yo no soy tan detallista no te diste cuenta que decoran todo de rosa debe ser como el color de la ciudad mi amor acá están las maquinitas donde tenemos que comprar el ticket estas serán por favor oficial queremos ir aquí mire el bus 150 lo mismo de ahí entonces vamos a comprar los tickets 450 o 25 de vida cada uno zip code no zip code porque es de otro país solo le dan enter ah eso es todo no si entren por ahí dejar en el elevador y bajan van a ver al primer piso todas las señales de los buses buscan a 150 muy amable muchas gracias un buen día hasta luego a mí me encanta cuando entras también así sos turista y te ayudan si y son amables eso para mí no tiene precio así que costó 450 y los dos tickets te pareció caro también si no igual que esto ni el precio del hombre hubo bueno bueno hasta ahora estoy viendo que mucha gente me dijo mateo van a tener que alquilar un auto por ahora bien por ahora bien por ahora bien por ahora ese cual re bien 150 es a dónde será todo bien amigos cómo estás de dónde eres de bolivia oh qué grande justo estábamos blogueando mira que le manda un saludo si ahí está mira con el amigo de bolivia si saludo vives aquí no estoy de paseo ah sabes a dónde podemos tomar el bus 150 el mismo estamos esperando por ahí ah bueno listo y el bus lisana muy diferente si oh lisana tomando un bus en los estados unidos de américa no lo sé thank you estoy un poco cansada del vuelo pero como siempre ¿verdad? una ducha y comida yo estaba cansado pero como que me energice ahora porque estoy re entusiasmado de conocer todo es que en estonia es que en estonia es que en estonia son las unas de la mañana por eso me vino la lo bueno es ir a dormir entonces pero ojalá que nos acepten en el hotel gracias señor que vamos viste que acá el chofer te dice thank you te saluda todo te ayuda sí más simpático eh uno sentía un poco que acá la gente es como re entusiasmada así ¿qué? eso hey how are you? thank you welcome cosa de americano qué lindo que leemos ¿por acá? bueno ¿cómo se cruza la calle? ¿cómo se cruza? ¿cómo se cruza? si no va no sé ah se cruza acá la gente para por esta franja roja si no hace tanto calor como pensé 30 grados o somos friolentes o está medio fresquito ahora lo que más grande hay son los autos si esas pick-ups parece estonia lisana viste nada que ver nada que ver lo dijimos juntos la policía preguntó ¿de dónde vienen? junto con mateo estonia parece que practicamos si es que si lo decís juntos puede sonar muy eh sospechoso mirá los autos que hay pensar que acá la gente puede comprarse prácticamente el auto que quiere porque todo te lo dan financiado big pink mirá hay un restaurante para comer lisana si querés comer hamburguesa no mateo está haciendo dieta sana así que yo no sé cómo vas a hacer acá y deje de tomar alcohol aunque no lo crean lo dejé pero va a ser un poco difícil acá si debe haber comida sana también pero dicen que la comida sana cuesta el doble a ver primero que comentamos hacemos un tour mirá tiene cocina para para ahorrar un poco de centavos a ver qué más hay la cama está bueno si está lindo mirá mirá se puede dar vueltas mirá yo en la noche me pongo y te empiezo a correr por la puerta es bastante simple pero está simple en el sentido porque en medio está un poquito así se nota que viejito pero yo vi cuando vinimos con el bus muchísimos edificios como sin ventana como si fuera viejo no sé y cuesta bastante caro cuesta y es lo más barato que yo encontré uno de los más baratos 140 dólares al día con los impuestos incluidos y la tasa que te cobra el hotel del 5% sumado a todo eso tendríamos que haber dejado un depósito pero el señor se olvidó de pedirlo y cuando yo me iré de alquilar un Airbnb que había por 88 yo lo reservaba y no me lo aceptaban porque me decían ya está lleno ya está lleno entonces tal vez hay que reservar con mucha anticipación pero igual siento como que Estados Unidos es un país muy muy caro pero cuando pones los países más caros no sale yo no entiendo por qué si es muy muy caro o sea al final todo los impuestos salir a comer todavía no fuimos pero seguro van a añadir las propinas e impuestos que tal vez el precio al principio es como el promedio del mundo pero después te cobran más para que tengan algo en cuenta con 140 puedes ir a un hotel 5 estrellas en Estonia en la capital así que eso para mí es como que wow no me entra en la cabeza creo que es la diaria más cara que ya hemos pagado así que yo no voy a dormir hago los tours los videos no hay que hacer por eso la gente acá es tan productiva claro porque todo cuesta mucho si quieres quedar dormida se te vacía el bolsillo exacto wow así que no sé yo necesitaría shampoo no sé si hay fíjate hay algo hay uno chiquito hay shampoo pero eso no es lo mejor y bueno hoy lo usé de esto usé de esto y algo sería bueno para comer y ahí a dormir y mañana ya cuando sale el sol arrancar y ver dame una vuelta así que mañana nos vemos y vamos a dar una linda vuelta vamos a conocer Miami un poco más bueno ¿cómo dormiste mi amor? dormí de 10 sí yo también me bañé dormimos 10 puntos che son más o menos las 7 y media 8 ya sí nos despertamos temprano para ir a conocer la playa preparamos un desayuno al final la noche con Lizana fuimos a caminar a buscar un lugar para comer y cuando vimos los precios dijimos vamos al supermercado sí y ahí nos encontró un seguidor y le preguntamos dónde hay y dijo sube y nos llevó al target y bueno ahí hicimos las compras así compramos un poco de todo queso jamón jugo pan viste un poco de fruta y gastamos 35 dólares más la comida de anoche que comimos también así que y de acá va a sobrar porque es bastante salado los precios en Miami Beach una pasta 17, 18 dólares es el precio inicial después tenés los impuestos y la propina claro eso ya no sé cuánto son no vamos a desayunar y en un ratito nos vemos en la playa Lizana sabe a dónde estamos no qué dice ahí puedo leer sí Mateo qué dice mi amor Ocean Drive ahí viene agua hay cada cosa acá es un autito es un autito de carrera la vida es corta regresa pronto bueno son las 9 de la mañana estaba fumando un puro como le dicen acá vos no sentís Lizana por todo lado olor a hierba sí yo también pero por todos lados y no hay yerba mate y no hay yerba mate y no hay yerba mate vamos caminando y vemos lo que es lo que vemos pero lo que más siento es que hay tantos latinos es que por un momento es como que dónde estoy no parece que estamos en Latinoamérica claro o sea se escucha tanto hispanohablante esta es la avenida Ocean Drive que le dicen que es la avenida más famosa de Miami es donde están los hoteles Art Deco que son esos hoteles con luces de neón que yacen no sé cuántos años que están pero para los amantes del juego del GTA probablemente lo habrán visto y también cuando ves una serie en Netflix o una película de Miami o algo siempre aparece en esos hoteles y yo le digo Lizana tenemos que ir ahí porque te los tengo que mostrar aparte acá se filmó la serie de ese famoso estilista europeo como era el nombre? Versace Versace ustedes ya vieron esa serie está buenísima y ahí justamente era donde Versace vivía y cerca vamos a pasar cerca de la casa porque la quiero conocer y fue donde lo asesinaron o sea hay muchas cositas acá para ver otra cosa que me está llamando la atención yo cuando veo el tiempo dice 30 grados pero yo ando acá afuera tengo un poco de frío no se siente 30 grados de calor fuerte en la mañana 25, 26 pero igual no siento que es 26 no sé está fresco está fresco yo pensé que hacía más calor y Mateo llegó con el suéter y todo y no pasó nada o sea no era que no me morí de calor caminé con esa cosa de alto que tengo así que no sé qué onda si el clima acá como es porque en Estonia dice la temperatura 10 grados se siente como menos 4 y se siente que te congela los huesos viste pero acá es 30 y se siente como 15, 20 estas eran las camionetas que en el GTA cuando yo jugaba me las robaba siempre porque me encantaba y aquella también estas dos camionetas están en el juego en el GTA 5 son muy grandes a Europa no llegan esos modelos porque como que son muy gigantes parece un auto popular acá está por todos lados y también ya vimos de todo auto Ferrari Bugatti Mosserati como nada no? como si fuera nada wow llegamos mi amor muy bien la famosa Ocean Drive hoy Mateo va a ser mi guía yo? yo no sé nada yo tampoco pero acá lo que sí te puedo decir es que están esos hoteles famosos nosotros pasamos anoche por acá cuando fui buscar comida si no había visto esta ciclovía yo tampoco que bueno que está mira hasta ahí están las letras de Miami o sea en la noche se llena de restaurante no? hoy es muy temprano claro y prenden esas luces de neón que les decía antes queda todo iluminado acá espera que hay que sacar un selfie esa foto no puede faltar mirá pusieron hasta un pastito artificial esta sí que es calidad eh no estaba nomás tocando sin pastito Mateo que? que es esto? un tatuaje tatuaje si? Mateo hizo el tatuaje de chicle y no se va nunca ya una semana que está pensé que se iría en el tercer baño y no como me bañé una vez nomás hasta ahora no se fue todos los días pañados y no se te va eso es el problema que está Lizana ve los hoteles estos Barbizon Beach Park Hotel hay otro más adelante también que te mostré anoche te acordás? si bueno eso es como recontra famoso te podés hospedar ahí también viste ese famoso Lizana gimnasio público que los tiktokers, los youtubers hacen un montón de pranks hacen videos que viene un tipo disfrazado que es viejo y levanta mucho peso ya has visto eso en youtube esos chistes que hacen en estos gimnasios públicos que son como re tipo re famosos acá en Miami no te acordás? no nunca viste un gimnasio público de Miami? o sea tal vez pero los clips son más de los ángeles los ángeles es verdad me estoy confundiendo con los ángeles y estas palmeras serán originarias de acá? pero el clima acá es como caribe mira el auto hay wow avalón che este estaba en la serie que yo vi de Netflix me parece avalón es re famoso mira ese es el colony es el más famoso de todos Lizana el colony siento que si acá no vienes a gastar no tenés mucho para hacer o sea caminar y no más estoy hablando de la parte de la playa que es donde estamos ahora después más adelante vamos a otros barrios pero esta parte es como que si venir a comer andar en un auto alquilar un auto obvio puedes ir a la playa es gratis no? pero no sé ir a bailar salir a tomar todo eso cuesta mucho dinero así que pero nosotros también no somos ni de bailar ni de salir a tomar ni de alquilar auto esa es la primera impresión de este barrio del South Beach no? South Beach correcto y hay mucha patrulla eh ahí viene dos más bastante policiamiento es verdad pero yo me siento re seguro ahí tienes la luz prendida un poco un poco ahí están no sé leí una noticia que hay un riesgo que las grandes constructoras quieran demolir estos edificios y hacer nuevas construcciones pero no sé si eso va a suceder o no que existe el riesgo ahí está otro track de Mateo yo que acá a la gente le gusta la camioneta tan grande todo porque yo pienso gasta mucha gasolina y después le tenés que cambiar cada rueda cada rueda de ese auto cuesta como un auto nuevo acá la gasolina es más barata y todo acá le gusta grande yo soy tan chiquita que tengo que trepar para llegar al auto y si? tenés que poner una escalera para subirte ahí aún? mirá ahí hay otro hotel Lizana famoso el Breakwater tenés que sacar una foto y coleccionar los hoteles ardilla ay que lindo ay que lindo sabes porque la ardilla nada de espalda? para que no se le mojen las nueces ahí está mi amor mirá Lizana la casa de Versace wow es igualita que en la serie se ve bien cuidado eh la mansión de él era vivía acá hoy creo que hay un tipo un café gourmet algo así creo pensar que agarraron y el fan que era medio loquito vino así cruzó la calle acá y le pegó no sé cuántos tiros no sé si era fan entonces quería ser él tenía como esa locura que quería ser él entonces lo mató no sabés lo que es adentro de la casa la mostraron en la serie es una locura preciosa te gustan los tracks Lizana vos? me parecen muy grandes es como un camión es un camión dios mío siempre hablamos juntos mirá si ya tenemos el mismo cerebro bueno que te parece si nos vamos para la playa ya ahora yo tengo ganas de tomar un café ¿quere un cafecito? pero voy a ver el precio primero bueno porque acá si también hay que tener cuidado porque si ya empezás a soltar después ni cuenta de edad se te fue todo el dinero es verdad con el dinero con Lizana tenemos la siguiente teoría cuesta para entrar cuesta para salir así hacemos ¿no es cierto Lizana? si un dicho en Estonia que dice así cojoito no es tuyo ahorrar es el poder de compra y es verdad la educación financiera es importante no se puede gastar todo lo que te entra al mes eso no se hace yo cuando te conocí no tenía un mango doblado al medio ahora que conocí a Lizana tengo ahorros Mateo gastó 100% de sueldo exacto gracias a Lizana hoy tengo algo mira che mi amor para adelante pero mira que lindas las letritas de ese Lessilie Lesslie ah Lesslie me gustaron las letriñas ayer me fui a buscar al final y tuve mis datos un poco equivocados siempre busqué el país más caro en el mundo pero salía para vivir y Estados Unidos no estaba sí pero ahí puse para turistas y Estados Unidos era el quinto lugar y primero era Suiza pero yo no sentí Suiza caro porque fuimos acampando y era re barato y comíamos pan con jamón y que eso todo pero si uno tiene que comprar el tren y hoteles ahí sí creo que es carísimo bueno mi mamá busquemos un Starbucks ahora a ver cuánto cuesta el café donde es? de Guatemala el café más cara del planeta no el café de oro de Dubai era el primero ahora viene este era como 7 dólares 30 pero sacarle un dólar porque apareció propina o no y yo me bloqueé el cerebro tipo porque acá como que hay que dar o no hay que dar no es así cuando es el service no das la propina cuando es que te sirve el mozo sí porque ellos viven de eso ganan 3 dólares la hora y su salario se lo hacen con la propina pero como tuve que pensar rápido puse un dólar y que es rico? sí está rico está rico siento que tal vez le ponen un poco más de azúcar che la velocidad que vino el café es verdad es yo quedé mirando ese era el mío no? dije Lizana pero... que puse? preguntó cómo y ahí dije Liz mira tienen tortugas no permitido tocar los tortugas fuego artificiales ah no se puede tomar alcohol mirá vos caminar en las dunas cosas de vidrio de metal vehículos cocinar bueno fuego actividades no sé qué es rough activities todos los animales y no se puede vender en la playa tampoco Lizana está blanca la arena está blanca y está como aplanada ¿se puede ir a cualquier parte o...? sí todo esto es Miami Beach pero... es gigante la playa sí ¿será que lo hicieron más largo? para mí sí lo habrán aumentado, ensanchado seguro cuando sale el sol yo vi las fotos que el agua es muy azul como en Cancún viste? ajá pero como está un poco nublado pero igual se ve un poco porque acá también hay corrales, hay para pusear cocodrilos hay manglares o sea tiene un poco de todo ¿no? hay un zoológico porque es como medio caribe acá la arena es gruesa viste es arena de coral qué silencio que hay en la playa acá no veo... nadie nadando no, no hay ni una persona en el agua ¿qué? helado a ver ¿en serio? no, está muy caliente pensé que iba a ser más caliente se ve bastante limpio el agua sí está frío no nos vamos a meter acá ni en pedo ¿y sabe lo que debe valer un departamento ahí de esa frente al mar? millones de dólares pero... es la más famosa que hay en el mundo yo creo pero para dormir para dormir ahí sí no, cuesta como mil dólares en la noche ni viste esta opción ¿no? no porque en Airbnb nosotros ponemos... a mí me... en las páginas ya saben mi histórico de lo que compro y ni me lo muestra ya me muestra lo más simple ¿en serio? sí, porque va de acuerdo a tu histórico de búsqueda pero también porque nosotros siempre ponemos... se puede poner la franja ponemos de 0 a... no sé... 150 ¿no? mira mi amor ahí están las famosas casitas de los salvavidas ahí está te voy a saludar mi amor que vimos en tantas series son tan lindas mira de madera todo lo que me gusta es que cada una tiene un color la pintaron ¿viste? yo pensé que Miami Beach iba a ser una fiesta sin fin en cada esquina no sé... es lo que yo pensaba hay fiestas no sé pero tipo... pero en los discos como es Miami Beach a lo mejor hoy el día está feo la gente está trabajando y no viene mucho bueno ahora sí estamos en modo... en Miami Beach modo playa para decir por lo menos que no la disfrutamos ¿si no? mi tía Nelly la va a decir ¿para qué van a la playa si ni se meten al agua? ¿viste? tomar sol tampoco hay sol ah exacto como soy amante de café yo pensé que nadie viene a la playa con café y al final fui viendo todos vienen con un café a la playa es algo cultural acá andan con el café para todos lados mi amor ¿viste esas películas de Hollywood? si es oficina tiene que haber alguien tomando café si no no se puede exacto ayer me hizo reír mucho pudimos a leer los comentarios del último vídeo a mí me encanta leer los cuentos que hace la gente en los comentarios me cagué de risa así que gracias por alegrar mi día pero que te hice reír no porque como en el inicio del vídeo yo no hablé había gente que pensó que hay una teoría conspiratoria conspiracitión hay gente que pensó que Mateo me obliga a viajar que yo no quiero que yo no quiero aparecer en el vídeo que quiero hacer dinero con vos que yo estoy haciendo factura factura lisana que todo hago para cash 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 que hago todo para porque Mateo me dice que si la tengo obligada la tengo atada me hice reír mucho la tengo con un microchip para que no se me escape esa era muy gracioso porque yo no hablé porque Mateo estaba en la avenida principal y en Estonia vos no ves youtubers caminando con gamor y hablando así que me puso me intimidó un poco ¿no? o en el bus me quiere besar solo por eso pero después vayan a ver hay una tira de comentario ahí dios mío si leen eso esa gente tiene imaginación para escribir una novela escriban yo las voy a contratar a esas personas las voy a contratar para el canal para que nos escriban algunas novelas algo para que podamos hacer unos vídeos lo que más hace reír son los cuentos ¿no? a ver antes me dolían pero hoy ya no hoy nos reímos ya después de ir el psicólogo tantas veces si hoy ya me río porque es como intentar secar hielo ya intentaron secar hielo no se puede secar hielo secar hielo no podés podés porque al final se territa y seca se pisa no pero nunca se seca el hielo nunca se seca ¿entendés? nunca lo seca se seca cuando se te... le pasa un trapo y se moja otra vez los haters son iguales se van 10 y vienen 20 más y así bueno salimos de la playa ahora porque la verdad no nos vamos a tirar el agua hace mucho frío y enfrente está este paseo que se parece mucho al paseo de los enamorados de Jurería Internacional en Florianópolis para los que ya fueron ahí tenemos muchos seguidores brasileros y no sé argentino chileno uruguayo que van mucho de vacaciones a ese lugar y ahora me di cuenta que se deben haber inspirado en este lugar para hacerlo porque es igual pero igual igual es más grande ¿no? pero sí allá hay como hoteles, pares que no se puede ir son solo del hotel ajá pero vamos a ver dónde llegamos y también la naturaleza porque viste que hay como esas plantas también exacto el mismo tipo de planta pusieron no, pero no es natural de allá no lo sé pero es tan parecido que digo dios lo deben haber copiado de acá o Miami se lo copia Jureré no creo acá para mí no se puede ver pero seguro hay piscina todo y ahí deben estar donde hacen las fiestas que vos preguntaste si había fiestas deben ser ahí y un recorrido yo jugué Vice City pero a mí no me recuerda nada creo que el GTA V era acá, no lo sé pero que hay cosas que recuerda, recuerda bueno, ahora ya nos vamos volviendo para casa dimos una vuelta linda hoy tuvimos una idea más o menos de lo que es Miami la parte playa ¿no? la parte playa falta cosas hay muchos lugares lindos todavía que tenemos que ir a conocer pasa que no quedan por acá cerca y ya nos tenemos que agarrar un transporte e irnos para el otro lado de la ciudad salir de acá del área South Beach por eso va a ser en el próximo video pero las consideraciones que hacemos que nos pareció hasta ahora a mí me pareció tranquilo, seguro un ambiente con gente bastante viola y también porque sea un lugar muy latino pero también es como lugar de vacaciones entonces la gente ya viene los que son turistas vienen más chill ¿no? claro a relajar mira Lizana está como cayendo se ve mucho eso por acá hay un ambiente más tipo no se siente eso de hacer plata y trabajar como sentí en Los Ángeles me sorprendió positivamente Miami en el sentido que muy piola el lugar muy tranquilo muy relajado y la gente muy amable te trata bien simpática te ayudan si les gustó el video un me gusta grande suscríbanse comentan qué les pareció si han venido o no o si les gustaría venir comentan cualquier cosa ¿no? los queremos mucho y ya en el próximo va a ser muy divertido chao chao